Una sonrisa Por favor Se siente oficia, eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me hecha la camisa pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz Hoy soy feliz